¡Aplausos! 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 Si se ha de entregar alguna cabeza pero que a un capitán les gustaba la cerveza que a ese criminal se cubra en la cárcel Destruye otro barquito, lo diré como un ángel petróleo Dicen que ahora el planeta es tuyo, salta solo una nombre de negocios Después de todo, estos somos sobrios Somos sobrios Somos sobrios De todo Dicen que ahora el planeta es tuyo, salta solo una nombre de negocios Después de todo, estos somos sobrios Somos sobrios Venganos 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 Venganos